de la selección mexicana. ¿Y él? ¿Para quién? Ay, yo sí quiero ir a un concierto, pues Edwin K. ¡Y andaba! No, no, sí, a ver, vamos a ver. Anda, vamos, Flam. Muy bien cantan, muy bien. ¡Maliga! No, no estaban en ningún concierto, pero estaban en el camerino de la selección. Te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar. Te vas y ahí vas cargando. No me veas así, Roberto. Cargando mi sello de calidad.